Bueno, buenos días. Hoy, miércoles 21 de julio, damos inicio a la sesión número 38 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Muchas gracias por su presencia y le cedemos el uso de la voz al regidor Gustavo, que va a fungir como secretario en esta comisión. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de coro. Bueno, hoy, 21 de julio de 2021, es la sesión número 38 de Administración y Gobernación. ¿Y la hora quiere decir la presenta? Son 10 con 26 minutos. Muchas gracias. Entonces, paso a la lista de asistencia. Marilena Díanda Gutiérrez. Miriam Guadalupe González González, justificó. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco González, justificó por un ratito. Bertelén Espinosa Martínez. María Concepción Franco Lucio, también justificó. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presidente, le informo que por el momento nos encontramos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, en coro. Sí, ya si norma llega, bueno. Doy paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativa, para que alcance al acuerdo de Ayuntamiento número 10, perdón, 1060, 2018-2021, se autorice a la ciudadana Teresa López Sánchez, madre de la menor Reina Isabel Núñez López, para recibir el pago de la prestación económica aprobada en dicho acuerdo. Punto número 4, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativa, para que se analice y revise la posible pensión por edad avanzada del ciudadano José Luis Ortega Cabrera, con el puesto de auxiliario operativo jardinero, en la coordinación de cementerios. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74 y 75 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número 4, perdón, punto número 5, puntos varios y punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Les informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo. Bienvenida. Entonces, damos paso al punto número 3. Si gustan, para no volver a leer, ya que todos tienen el orden del día. Gracias. 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 O que deje de estudiar. Gracias. 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 Aunque sea inglés, eh. ¿Eh? Aunque sea inglés, cualquier… ¿Cualquier tipo de estudio? No necesita ir a la universidad o algo, con cualquier tipo de estudio se le... Y no hay necesidad de subirlo a Vildo, ¿verdad? Está nada más con la pura comisión. Porque la emisión del recurso ya está pura, la autorización. Ok. Entonces, ¿quién está por la afirmativa? Por favor de votar. Por unanimidad. Bien, cuatro votos a favor de los presentes. Pasamos al punto número cuatro, que es la solicitud de la ciudadana Alejandra, oficial mayor, para que se analice y revise la posible pensión por edad avanzada del ciudadano José Luis Ortega Cabrera. El ciudadano se desempeña en la coordinación del secretario de la Federación de la Esperanza. Él actualmente tiene 20 años y 6 meses de antigüedad en el trabajo, pero de edad tiene 75 años y 3 meses. Ya está grande, va a estar labrando. Y en este sentido, él solicita, está junto, vamos a poner con ustedes, la solicitud donde él va a hacer el Instituto de Pensión por edad avanzada. Y, pues, lo pasamos, como siempre, en la ley del Instituto de Pensión en el Estado de Jalisco, en el artículo 74-75, donde el calculador, en función de su antigüedad, le corresponde un 60%, él también se va a generar el 270-1202, de tal forma que el 60% es 4.960 pesos mensuales. Este sería lo que le correspondería, y a solicitud de ustedes que lo vuelven, y a partir de cuándo le pagaremos el Instituto de Pensión por edad avanzada. A partir, a ver, ¿qué tengo? ¿Quién va a dar? ¿Puedo tomarlo para ahora? Claro, adelante. A ver, ¿a cómo partir de cuándo? ¿Él la está solicitando? Sí, él le está solicitando su... ¿Para que nosotros lo podamos autorizar? Sí, así es. ¿Quién es el Instituto de Pensión por edad avanzada? ¿El 100% de edad avanzada? ¿Estás a partir del 1º de abuso? Sí, ya. ¿Para 12, sí? Porque ya ahorita ni estamos ni... No, no. Yo creo que va a decir el 1º de abuso también. Yo conozco a la persona y, pues, sí, la verdad, en el estado de salud. Ya, ni la verdad. Yo creo que está bien, tú presentas el punto, tú haces todo. Ah, sí, tengo un punto. Ok. Sí, por favor. Entonces, yo volvería a partir del 1º de abuso, sería. Está bien. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Unanimidad de los presentes. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 5, que serían puntos varios. Bueno, nuevamente, Alejandra, porque como no va a haber la Comisión de Administración, este es el único punto que se tenía para esa comisión. Entonces, para no esperarnos otros 8 o 15 días, yo creo que el punto que vamos a ver, nadie lo va a negar. Adelante. A la Comisión de Hacienda, yo dije de Administración. Sí, usted solicitó que a la Comisión de Administración se autorizara el pago del 50% de la ayudada correspondiente al 2021, que equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente que corresponden a esa subvención de abuso. Y se solicita, a su vez, por parte de la tesorería, que el pago del albinario, además de actualizarse, se ponga en una norma extraordinaria, como siempre se ha analizado, y que se autorice el pago de apoyo para datos de inicio de recursos con la calidad correspondiente a la rendición del inicio que seguramente hacemos, ya que nosotros nos reintegran ese recurso y a participaciones con la generación. Entonces, sería por algo que va a votar, se hagan el presidente, si no se ha hecho algo por parte del municipio, y pues hagan dos solicitudes, tanto la doblecia de la mano, que se mantiene el pago, como de la tesorería, donde solicita la forma de manejarlo del ISR, para que el impuesto sobre la renda se vea beneficiado, y a lo mejor no lo integra la generación. ¿El impuesto sobre la renda se lo reintegra? Sí, se lo reintegra. Bueno, entonces, esto yo creo que no tiene más necesidad de explicación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de votarlo. Yo creo que nadie lo quiere. Unanimidad de los presentes. Muy bien. ¿Algún otro punto, Bario? No. Entonces, damos paso al punto número 6, que sería la clausura. Muchas gracias. Siendo las 10 con 36 minutos del día 21 de julio, se da por clausurada la sesión número 38 de Comisión Edilicia, Administración y Gobernación, y con el punto Bario de Hacienda. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias.